Bienvenidos a una nueva reacción de Hora de Aventura, capítulo número 7, temporada número 4 Y vamos a ver qué nos depara el capítulo del día de hoy, pequeños saltamontes, sin más dilación Vamos a volarle Estamos Princesa Cuky, qué Cuky ¡No, amigo! ¿Qué? ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Qué tal si te doy un enorme sombrero de vaquero? Y luego dejas ir a los rehenes No, no, no juegues conmigo, princesa, quiero la corona, no hay corona, no hay rehenes Bueno, obviamente eso será un problema, porque soy la princesa y por lo tanto necesito mi corona, así que... No, princesa, el problema eres tú, princesa problema Solo dame la corona ¿Por qué quiere tu corona, princesa? Sí, ¿qué le pasa? No lo sé, chicos, está loco No me está dejando otra opción Enviaré a los Bananaguardias Esto sí que se va a convertir en algo de sanitario Van a ser un puré de banana, probablemente ¿Capitán Bananaguardia? Momento, momento, momento ¿Por qué no mejor vamos de incógnito, Finn y yo, y estropeamos... Me hubiera gustado ver a los Bananaguardias al ataque Me hubiera gustado ver a los Bananaguardias al ataque Si ustedes no salen a las cuatro, enviaré a los guardias Correcto, ¿cómo ves si me disfrazo de cartero? Sí, sí, y yo podría vestirme acá de las de acá Y ser, ya sabes, tu sombra No creo que eso funcione Sí, ¿verdad? Eso de la sombra está medio fresa Oh, no, no, esa parte está bien Yo me refería a lo de tu disfraz de cartero ¿Qué? Pero si siempre soñé con ser cartero No, pareces un cartero Más bien pareces un lechero Consigamos un copiado a tu... No se me da cuenta, siguen ahí arriba, weón Bueno, se van a quedar ahí por toda la vida Llegó el lechero No, 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 no Para usted también hay Psst, prepárate Jake Cuando lleguemos a la galleta Le arrojas la leche en la cara Y gritas Caja de jugo picante ¿Tú viste? Muy largo Caja de jugo picante Estará confundido Y le damos sus pataditas en las costillitas Adelante galleta Habla Chispitas Cambio Adelante Chispitas Cambio Soy muy pequeño para bloquear la puerta trasera Cambio Quédate ahí Chispón está cerca ¿Escuchaste Chispón? Afirmativo Ah, son varios Sí, cambio de planes Me ocuparé de esa chispa Tú distrae a la galleta Sí, señor A la orden Ya vas, dale Leche 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 ¿Quiere leche? ¿Qué? Ah, mira Creo que ya deberías irte, hermano Las cosas están por ponerse feas aquí Ah, claro Usted perdonará Solo quería mantenerme un rato lejos de esa dulce princesa Es tan desagradable Espera, ¿odias a dulce princesa también? Eso es genial Ay, pero sí es lo peor de lo peor de lo peor Se queda ahí tan sentada, muy cómoda Mientras... Se queda arriesgando en mi vida Metido en este tonto disfraz de lechero Ah ¿Espera, disfraz? O sea... Digo, que se siente como disfraz Porque yo siempre quise ser cartero Ah, pero la princesa me dice Eres lechero y te callas Sí, te entiendo, hermano Princesa Galleta, ¿me copias? Sí, adelante, Chispolina Cambio Acabo de ver una luz en la bodega Tal vez nada Pero iré a investigar Cambio Una luz Esa alarma, princesa Es uno de esos fantasmitas con luz Y ya Caja de jugo picante, caja ¿Y tú qué cuentas pendientes traes? ¿Qué te ha hecho la princesa? ¿Quién me ha hecho? Solo un niño, amigo Solo un niñito Cuando ella lo hizo Dulce orfanato ¿Qué esperan, chicos? Bailemos Estaban siempre deprimidos Como para jugar No, no Estamos deprimidos Y así fueron las cosas por un tiempo ¡Mentita! ¡Ah! Mentita ¿Y el hijo es de mentita? ¡Mentita! Y todo fue diferente Todo era mejor con ella cerca Y algo dentro de mí también cambió Luego me dijo que podría ser cualquier cosa que yo quisiera Cualquier cosa que tu dulce corazón desee Y le dije que quería ser princesa como ella Para poder hacer felices a todos los niños Quiero ser princesa como tú Y se burló de mí, amigo ¡Lo hizo! Eso sí que dolió Amigo, la reviviza La reviviza, amigo ¡Qué barbaridad, mi hermano! ¡Sí se excedió! ¡Se excedió bastante! ¡Pero mira! ¡Si quieres! ¡Ya me mintió! No la juzgues, manito Quizá no lo hizo con mala intención ¡No! Ella quiere ser la única princesa de todo el reino Todas las chispas Repórtense ¡Es hora de la acción! ¡Cambio! ¡Chispas! ¡Chispas! ¡Cambio! ¡Chispas! ¿Dónde están mis chispas? ¡Chispolana! ¡Chispolena! ¡Chispolena! ¡Chispolona! ¡Lolú! ¿Alguien? Lolú, pobrecita ¿Por qué le pusieron Lolú? ¡Está ahí! ¡Algo le ocurrió a mis chispas! ¡Ah! Voy a volverme loco, mijo Y tomaré esa corona ¡Momentito, hermano! ¡No te comprometas! ¡No necesitas ninguna corona! ¡Tú eres igual que yo solo! Puedes fundar tu propio Nuevo Reino Un reino donde cada quien sea lo que quiera Yo puedo ser un cartero Y tú ¡Una princesa! ¡Una princesa! ¡Una princesa! ¡Mi propio reino! ¡Te amo! ¡Eso! ¡Sí, me gustaría! ¡Pues ya estás! ¡Tú siéntate! ¡Sigue soñando! ¡Nosotros nos vamos de aquí! ¡Adiós! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Voy a salir! ¿Qué? ¡Jack! ¡Jack! ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está Finn? ¿Dónde están los rehenes? Tranquila, princesa Ya pasó La princesa Galleta se irá lejos Solo exige un Rosín Para irse a cabalgar por la llanura Bien Y luego tú y Finn La atraparán Y después la pondrán en la celda No, no, no ¿Pues cómo? Si él ya dijo que se irá para siempre ¡Déjalo ir y ya! No Esa Galleta es una amenaza Una vez que los rehenes estén a salvo Galleta irá a prisión A prisión de por vida ¡Viviví! Debería hacer un juicio ¡Oh, vaya! ¿Puedes ver eso? ¡Rayos! De acuerdo Bien Ella es toda tuya ¡Excelente! ¡Yay, yay, yay, yay! ¡Y un paso atrás! ¡Que ese Rosín es una trampa! ¿Qué es lo que haremos? Déjamelo a mí Por algo me llamo Jake ¡Súbale, súbale! ¡No, no! ¡Súbale! ¡Ajá! ¡Eres mago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Contúrenlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí que lo hicimos! ¡Ja, ja, ja, ja! Jake, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hay del plan? Mi plan, hermano Es ayudar a la princesa Galleta a escapar ¿Qué? Pero es un criminal No, papi Es una buena persona Solo que ha tenido muy mala suerte Él también tiene derecho A seguir sus sueños Y convertirse en una princesa de verdad ¿Eh? ¿Cómo dijo aquel ¡Ajá! 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 ¡Sujétate, princesa! ¡Aquí viene el salto mortal! El lazo le va a salir a las patas, ¿no? ¡No, Jake! Para el corcel ¡Ya me encargaré! ¡No, no! ¡Princesa Galleta! ¡Dime que estás plan! ¡Se acabó, Jake! No, mientras haya vida y esperanza No permitirá que te lleven a prisión ¡Abogaré por ti! No, Jake Gracias por tu ayuda Pero ya es tarde Esa pose de Jake, güey No, mientras haya vida y esperanza No permitirá que te lleven a prisión ¡Abogaré por ti! No, Jake Mira, ¿verdad? ¿Eh? Gracias por tu ayuda Pero ya es tarde Para mí Nunca seré una princesa Pero al menos por un momento Me sentí una Me sentí una Fue maravilloso Gracias, Jake ¡No, princesa! Sabes Es curioso Pero me recordaste a un cartero que conocía ¡Oh! ¿En serio? Sí ¡Oh! ¡Puta! ¡Qué buena historia! ¡Princesa Galleta! ¡No! Ah, está vivo Se volvió cartero ¡Ah! Busco a Bebé Galleta ¡Hola, hola! ¡Su Alteza! ¡Ah! ¡Jake! ¡Jejeje! ¡Mira esto! ¡Entrega especial desde el reino del césped! ¿Y la chispita? ¡Eres una princesa maria de la idea! Hay una chispita de que Literalmente lo están cagando ¡Oh! Me descarrió una vez el juego de esto, bro Es este, ¿no? El cerdito se come tu maíz Una boba así, ¿no? Esta que bien come mi muchacho, carajo ¡Hola, Jake! ¿Qué pasa? Te ves mal ¿Qué pasó? Es por esa caja de metal La primera pregunta ¿Sería existiendo ese juego? ¿Hay algo malo dentro? No No me pasa nada Hay muchas cajas y nada dentro Pero también Puedes meter lo que quieras en ellas Y ya no estarán vacías ¿Eso te hará sentir mejor? Jejeje Eres delicioso, fin el humano Y bueno Como eres tan lindo Te voy a contar Arcoiris no quiere jugar Guerra de Tarjetas conmigo ¡Sí! Dibújate un bosque y cómprate una vida ¡Gracias, amigo! ¡Puta! Noche de Dungeons & Dragons ¡Qué bota! ¡Intégrate al juego! No Yo no me llevo así de feo Con Jake ¿O sea, cómo? No le hagas caso ¡Vamos a Hukan! Oye Ya dime ¿De qué se trata el juego? Se trata de ver Que tan perdedor Es el que pierde Y que tanto lo humilla El que gana Me gusta tu estrés ¡Ah, qué hijo de puta! Perdedor ganador Cada quien beberá la suya Cuando termine el juego Serial Ahora te explicaré las reglas Dos horas después Esas son las reglas básicas Y ya que marcamos los reinos ¡Vamos a comenzar! ¡Por el campeonato! ¡Te dormites! Voy a tener que explicarte otra vez ¡Ay, qué importa! Juguemos ya Pero si no conoces las reglas Te voy a derrotar Muy fácil Como derroté alcoiris Y luego me vas a odiar Y vas a odiar el juego Y vas a odiar a todos ¿Crees que cerrarás? Acabaré contigo Hora de la fiesta, bobo ¡Ay, ay, ay! Ya quiero ver ¿Cómo consigo mi territorio en el mapa? Tienes que mover tus tarjetas de tierra ¡Guau! ¡Y tiene un perrito! No me las muestres O tomaré ventaja de ello Es mi turno Ahí te va El espejo de la verdad ¡Oye! Por eso me gustabas Me llevo la de la terrible tormenta cerebral ¡Puta! ¡Qué buen juego, huevón! Creo que nunca lo leeré a jugar No me acuerdo por qué razón, motivo y circunstancia ¿Es un buff? ¿Pueden vencer mi perrito y mi viejito a los caballeros del maíz? Pero claro que no Entonces te lanzo al cerdo ¿Perdón? ¿Qué? Bueno Es que Primero que nada No puedes lanzar a una criatura para pelear Tienes que activarla primero No Dice que puedes lanzar al cerdito, ¿ves? Se va a tragar todo mi maíz Y mis caballeros toman energía del maíz Y como no estoy atacando ahora Tu tormenta cerebral solo daña A tus propias tropas No se neutralizas mi chico club de estrategia ¿Qué esperabas si toda tu fuente de poder es el maíz? El cerdo coma maíz Amigo, eres débil ¡El maíz es alimento de dioses! ¿Qué te hace pensar que sabes tanto de guerra de tarjetas? Es solo lógica Ándale pues Se supone que primero dejas una tarjeta y luego tomas una nueva Oh, cierto Menso Pero ahora sí ya sacaste boleto ¡Terminó la suerte del principiante! ¿Torre espiritual? ¿Qué cueva de la soledad? Mi fase de batalla comienza Activo a mi viejito ese raro Para empezar a estudiar Y también muevo mi cerdito A la cueva de la soledad Para que tome una siesta ¿Eso qué? ¿No quieres atacar? Me atacaré en otro turno ¡Entonces los cielos brujirán Y los vientos traerán el aroma de la victoria a mi palacio! ¡Campo de las pesadillas! ¡Y activo mi legión demoníaca! ¡Para matar a tu cerdo de miedo! Mi cerdo está en la cueva de la soledad ¡Teletransportación! Para mover a tu cerdo al campo de vacío y atacarlo Que eso no solo funciona con tus propias criaturas ¡Sí, cierto! ¡Igual mataré a tu cerdo! Me encanta esto de que No sé cuántos de ustedes habrán tenido cartas Yu-Gi-Oh En las cuales las tenías en inglés o en japonés Y obviamente no sabías tanto inglés Y bueno, obviamente no sabías japonés Y te inventabas los efectos que hacían tus cartas ¡Pes huevón! ¡Era otro! ¡Ninguna de tus criaturas lo puede tocar! ¡No! ¡Acéptalo amigo! ¡Soy un niño bien hello! ¡Ah! ¡Con que muy sabroso! A ver, vamos a ponerle más emoción ¡Jejeje! A ver, ¿a qué te sabe el volcán? ¿Qué? ¿Eso también destruirá tu reino? ¿No es así? ¡No me importa! ¡Mi cerdito! ¡No! ¡El cerdito se murió! ¡Oh! ¡Déjala! ¡El puerco murió! ¡Y ahora reclamo mi maíz usando la tarjeta del conjuro de la reforma agraria! ¡Ahora! ¡Arriba, corazones! ¡Eh! ¡Todavía tengo mi fase de batalla! ¡Oculto en la inútil ciénaga! ¡El caminante inmortal del maíz! ¡Amo el maíz! ¡Mi caminante inmortal se alimenta del maíz que otros producen! ¡Te dije que los maizales son grandiosos! ¡Tu anciano erudito y tu perro genial están acabados! ¡De hecho, mi anciano erudito ha estudiado la habilidad de crecer al morir! ¡O sea, cómo! ¡Revivió el cerdito! ¡Renace el monstruo! ¡Y ahora es el cerdito! ¡Aaah! ¡Alma mancheta! ¡Mira! ¡Mi torre hace algo! ¡Si no está mal! ¡Si no está mal! ¡Si no está mal! ¡Lo hizo Wolo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usurpate hasta mi caminata! Digan, por favor, sí que entendieron la referencia, si no me voy a sentir muy viejo, wey, con lo de Wolo. ¡Aaah! ¡Espero que hayan amigos memes de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabo que ni quería! ¡Ehm! ¿Nos damos un tiempecín? ¡Mmm! ¡Tú le sacas! ¡Ah! ¡Quieres jugar! ¡Quieres jugar! ¡A canijo! ¡No, yo no me llevo así de feo! ¡Con Jake! ¡Lo siento! ¡Es que tengo que ir al baño! ¡Vimo! ¡Vimo! ¡Erroroso! ¡Si fuera un ataque real de Vimo, estarías muerto! ¡Vimo! ¡Jake se está portando súper loco! ¡Ay no! ¿Estás ganando guerra de tarjetas? ¡Sí! ¡Es terrible! ¡Si Jake pierde, se va a deprimir demasiado! ¡Cuando le gané, no quiso hablar conmigo por un mes! ¡Qué! ¡Qué! ¡Solo jugué para que no se sintiera mal! ¡Sí! ¡Dejate ganar, papá! ¡Bueno! ¡No es que soy súper hello en ese juego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le saque! ¡Ay mamá! ¡Será mejor que elusca natural! ¡De acuerdo Jake! ¡Prepárate para mi último ataque! ¡Venga! ¡Todavía conservo mi asombroso hombre calvo! ¡Ay no! ¡Necesito deshacerme del cerdo para que Jake reconstruya sus campos de maíz! ¡Puta! ¡Qué horrible weón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Activo a mi cerdo para atacar a tu asombroso hombre calvo! ¡¿A eso qué?! ¡Ataca ya con el caminante inmortal y derrótame de una vez! ¡Ni lo sueñes! ¡Me ha subestimado a mí y a mi cerdito todo el día! ¡Menos un puto! ¡Ay pierde, pierde! ¡Menos un puto! ¡Menos un puto! ¡Menos un puto! ¡No! ¡No! ¡Oh sí! ¡Añañañañaña! ¡El puerco no puede abandonar la tierra de lodo cuando cae en ella! ¡Eh! ¡El puerco es mío! ¡Ahora voy con invocación de paisaje! ¡Y luego invocare a la... ¿Cuántas cartas tenía de maíz, ah? ¡Chango, payaso! ¿Qué pasó? ¡Para eso me gustabas! ¡Así es el juego, hermanito! ¡Ahora los vientos soplarán sobre los maizales para la gloria de Jake! ¡El nuevo rey del beautiful! ¡Me ganaste! ¡Venga, chapacá! ¡Hora de brindar! ¡No sé por qué pienso que tú eres el pobre perdedor y yo soy el sensato! ¡Puta, qué antipat! Yo le hubiera ganado, ah! ¡Le hubiera ganado! ¡Ay! O sea, ¿no puedes con el castigo? ¡No! ¡No! ¡Asumiré las consecuencias! ¡Vomita! ¡Oye! ¡No está mal! ¡Se gusta! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! ¿Quieres probar? ¡Qué desagradable! ¡En tu cara, amigo! ¿Seguirás existiendo ese juego? ¡Ah, ya! ¡Ay, me gustó mucho el capítulo! ¡Para un capítulo completamente random! Y de ahí sacar un juego en base a ese capítulo Demasiado, ¿eh? Demasiado, demasiado, ¿eh? Así que nada, chicos, gracias por haberme acompañado Espero que hayan disfrutado mucho esta reacción Os quiero un chico cabrón Y nos vemos la próxima semana Con otro capítulo más de Por Aventura ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío!